¡Potters! Debes regresar al punto de acceso ahora, te estás alejando. Yo siento, Eric, pero hay algo que tengo que hacer rápido. Ahí está el señor. ¿Qué piensas que estás haciendo? Hola, papá. Soy Potters. Ya lo sé, ¿qué estás? Esto es por las veces que me castigaste. ¡Sentí sus testículos en mi puño! ¿Te gustó eso, papá? ¿Por qué, Potters? Dios mío. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso fue increíble! ¡Potters, regresa al punto de acceso, ¿sí? ¡Eso es increíble! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya volví a salir! Soy un hombre muy malo, ¿me oyeron? ¡Tomen esto, autos estúpidos! ¿Qué demonios haces, niño? ¡Potters, debes detenerte! ¡Ven a mi casa! ¿Y ahora qué dices? ¡Me llevaré su auto! ¡Esto es como Grand Theft Auto! ¡Hey! ¡Wow! ¡Estoy en el auto! ¡Mierda! ¡Potters! ¡Potters, ¿dónde estás? ¡Estoy en la parte fea de la ciudad! ¡Choqué un poste! ¡Estoy de pie! ¡Oh, genial! ¡Hay una prostituta aquí! ¡Potters, terminemos por hoy, ¿ok? ¡Voy a golpearla y a quitarle el dinero! ¡Espera, Potters! ¡Toma eso, tonta puta! ¿Qué mierda haces, hijo de puta? ¡Le llevaré tu dinero! ¡Oh, me apuñaló! ¡La prostituta me apuñaló! ¡Potters, regresa a mi habitación! ¡Porque hay una inestabilidad! ¡No puedo! ¡No puedo respirar bien, Erika! ¡No veo! ¿Sigues ahí? ¡No puedo respirar bien, Erika! ¡No puedo respirar bien, Erika!